Chicos ya salió el monopatín de amor y para poder conseguir este item limited con 5000 copias vamos a tener que unirnos al grupo Absolute Store UGC Una vez nos unamos vamos a tener que venir al juego a las 1pm EST donde van a haber 5000 copias que vas a poder conseguir totalmente gratis si solo te unes y reclamas Este item solo se van a tener que unir y reclamar pero recuerden que tienen que unirse al grupo para poder reclamarlo, si no, no, no les va a dejar Una vez hagan esto simplemente se vienen al juego asegúrense de estar en gratis porque hay otras categorías y una vez ya está disponible simplemente lean al botón de reclamación Donde se te va a estar fronteando el item automáticamente y simplemente lo va a reclamar El item cuenta con 10.000 copias pero asegúrense de reclamarla lo más pronto posible porque el día de ayer que salió la gorra de piña se acabaron en 30 minutos y nadie avisó Pero ahora muy probablemente se acabe en mucho menos tiempo así que asegúrense de estar pendientes para poder conseguir el monopatín de amor Este es un item de solo reclamar o sea que no van a tener que hacer ningún tipo de misión Va a ser 20 veces más sencillo así que asegúrense de intentar conseguir este item Y bueno si les ha gustado este video no se olviden de dejarme su buen like y suscribirse Yo soy Pando y nos vemos hasta la próxima, chao chao